Y a continuación vamos a enlazarnos con el periodista Aldair Tadeo, precisamente quien se encuentra en el Museo de Historia Militar, donde el Ministro de Defensa hace entrega de armamento y equipo de protección a la Fuerza Armada dedicada al combate a las pandillas. Aldair, adelante, te escuchamos. Así es, más de 400 fusiles y más de 200 cascos balísticos fueron entregados por parte del Ministro de la Defensa, que están valorados en más de 700 mil dólares, esto a efectivos militares que forman parte de los grupos de combate hacia los grupos de pandillas dentro del Plan Control Territorial en su quinta fase. Sobre esto, escuchemos qué dijo el Ministro de la Defensa. Hemos hecho una entrega más de armamento y de cascos balísticos a los miembros de la institución. Es para nosotros necesario entregarle a todos los miembros de la Fuerza Armada el armamento nuevo. El armamento que muchos de ellos todavía están utilizando es el armamento, el fusil M16A1, que es el que se utilizó durante el conflicto o la guerra interna. Obviamente, muchos de esos, de ese armamento ya no están en buenas condiciones. El ministro de la Defensa también se refirió a la calidad de este nuevo equipo, asegurando que permitirá combatir justamente con más, en este caso, pues con mayor exactitud a miembros de grupos delictivos. Escuchemos qué dijo sobre esto. Utilizan los ejércitos más modernos del mundo. Nosotros acá en El Salvador tenemos una parte de fusiles M4, que es el fusil de asalto que tiene las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y cuando se evaluó con el fusil ARA, este fusil tiene características mejores que el M4. La cadencia cíclica de tiro de este fusil es mejor que la del M4. Bueno, ya escuchábamos parte de los detalles de la entrega de este, por supuesto, armamento y también cascos balísticos, como le mencionaba, compañera en estudio y amigos televidentes. Además, el ministro también hizo referencia a la prórroga de, en este caso, el régimen de excepción. Vamos a escuchar qué dijo sobre este tema el ministro, el cual hizo referencia a los números positivos, es decir, a los resultados que estos han tenido. Escuchemos. Las estadísticas lo que vienen a hacer es demostrar la eficiencia que ha tenido el plan control territorial y que la población se dé cuenta que no es lo mismo finalizar el mes de diciembre del año 2015 con 585 homicidios en el mes de diciembre del 2015, por ejemplo, que terminar diciembre del 2022 bajo régimen de excepción con 14 homicidios. Así la información desde este punto de la capital, Lorena, y por supuesto, estaremos ampliando los detalles en nuestra emisión estelar. Regreso contigo al estudio principal. Adelante, compañera.